¡Con ustedes, D.L.T! ¿Qué tal, Xochimilco? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Y dónde está el arsénico? Este no era el lugar para descansar Si debimos hacer al principio Este no era el momento para discutir Si debimos hacer al final Hoy me hablas de libertad, libertad Si debiste traerla contigo Este no era el momento para celebrar ¿Dónde está el arsénico amor? Ayer quería matarte a besos Hoy ya no ¿Dónde está el arsénico? Hoy ya no Ayer quería matarte al cielo Hoy ya no Este no era el lugar para separar Todo lo que habíamos unido Cuando llega el momento para dividir Lo mejor siempre viene al final No me hablas de libertad, libertad Si debiste olvidarla en un sitio Este no era el momento de disimular ¿Dónde está el arsénico amor? 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 Oye, México, qué alegría, ¿eh? Gracias.